Este es el sistema disco trasero de conversión del Clio del Clio normal 1.6 le instalamos piezas del Clio Sport entonces aquí pueden ver los sensores quedan conectados los chicotes del freno de mano son los originales, no se adaptaron las baratas son cerámicas el cálper se pintó de rojo térmico y los discos se perforaron el anclaje de atrás es exactamente original ninguna adaptación es todo directo desde las líneas los sensores, todo se pasó por el eje como debe de ser con sus broches y sus anclajes ahí está el otro, del otro lado igual sus cerrajes, las baratas para que no suenen ahí se alcanzan a ver unos alambritos son especiales para que no anden sonando las baratas y aquí podemos ver como pasan los chicotes del freno de mano se conectan los sensores del ABS en las conexiones originales y los chicotes del freno de mano se ocultan en la parte de abajo ese rosado es el del lado del copiloto y este negro es el del lado del piloto quedan perfectamente anclados no están añadidos ni nada y aquí está el del otro lado el lado piloto igual perforo los discos su centrador para el rim todo bien emplazado este es el tipo de trabajos que hacemos aquí su sensor si lo alcanzas a ver ahí el sensor del ABS con el carrete del ABS sus mangueras ancladas en las portamangueras y portatubos ahí como debe de ser chicote del freno de mano y que es todo bien puesto todo esto se instaló en este bonito Clio con el carrete del